Mi amor, eres la luz de mis ojos, por ti respiro, gracias a Dios. ¡Lora linda! ¡Bello! Cada vez que tú besas mis labios me siento en el cielo. Tú llenaste toda mi existencia con tu sonrisa. Desde que llegaste me volví una persona feliz. Y estos versos son para que sepas cuánto te quiero. ¡Ay, te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida! ¡Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces, tú que es mi amor! ¡Ay, te amaré, te amaré, te amaré porque este amor es tan grande que me toca vivir varias vidas para poder amarte. Yo nunca sentí lo que siento contigo. Siento que estoy en la mitad de un sueño, un sueño lindo, un sueño bello. ¡Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida! ¡Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces! Y el sentimiento se siente más grande cuando uno está enamorado. ¡Cariño! ¡Tienes la sonrisa más bonita que he visto en mi vida! ¡Tu manera de besar mis labios es diferente! ¡Por eso quiero pasar la vida cerquita de ti! ¡Ay, ve, porque ese amor que encontré en tus ojos cambió mi suerte! ¡Que te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida! ¡Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces! ¡Oye, que por tú! ¡Ay, te amaré, te amaré, te amaré porque ese amor es tan grande que me toca vivir varias vidas pa' poder amarte. ¡Ay, yo nunca he sentido lo que siento contigo! Siento que estoy en la mitad de un sueño, de un sueño lindo, de un sueño bello. ¡Te amaré, te amaré, te amaré hasta el final de mi vida! ¡Te amaré, te amaré, te amaré porque te lo mereces! ¡Tú!